¿Y qué valoración se puede hacer de este 1-0? Bueno, pues un partido típico de principio de temporada, muy igualado, que algún detalle iba a caer, el que tuviera la suerte en el detalle pues caería. Han tenido ya ellos la suerte en una jugada en la que nosotros en inicio no estamos bien y yo creo que tampoco en la finalización no creo que es penalti, pero bueno, ya te digo, podría haber caído del lado nuestro en alguna jugada del primer tiempo o en alguna jugada en la segunda parte, pero bueno, ha caído al lado de ellos, mirando en el ombligo, mejorar y a partir del lunes trabajar en el próximo partido. ¿Dos penaltis? Sí, raro, y más después de verlos, pero eso yo no lo puedo corregir, eso es una situación del juego, sí puedo corregir la jugada previa al penalti y nada, unas veces, hoy creo que nos han quitado, pues yo creo que la próxima nos darán. En la segunda parte, el filial quizás ha estado un poquito más entero que vosotros. Sí, sí, ya te digo, ha tenido un poquito más de chispa, nosotros no hemos estado contundentes atrás, no hemos jugado cerca de la portería de ellos como lo hemos hecho en la primera parte, bueno, pero aún así no ha sido un partido de ocasiones claras, han sido pocas ocasiones y ya te digo, un detalle que es a veces cosas incontrolables. Personalmente, ¿cómo ha vivido la vuelta al grupo 13, al banquillo? Muy bien, muy bien, hombre, disgustado por el resultado, pero bueno, es lo que uno quiere, estar en el banquillo, estar en el banquillo del equipo de tu pueblo, hiper responsabilizado, pero sabiendo de que esto, cómo se está trabajando, pues es a mayo, no es a agosto. Un reclamo donde ha sido estandarte durante muchos años, ¿te metes esa presión de que el equipo esté entre los primeros clasificados? Sí, hombre, más presión que me meto yo por el hacer el bien del trabajo, luego el fútbol es muy complicado, el fútbol te puede poner, cuando mejor crees que hace las cosas, te puede poner atrás, pero evidentemente es una responsabilidad grande estar en tu casa, haber estado cinco años, más de 200 partidos oficiales, pero convencido de que la camiseta que llevamos tiene que estar arriba y eso no le vamos a vender la moto a nadie, ¿no? Sabemos a lo que jugamos y vamos a pelear por ella. Vuelves a los banquillos, vuelves a la tercera división y enfrenta un amigo, a lo mejor un poquito más complicado, ¿no? Julio Algar. Sí, lo hablábamos, ¿no? Que queríamos que pasara este partido para que pudiéramos hablar bien de fútbol y bueno, yo estoy convencido de que el mejor fichaje que ha hecho el Lorca, con todos los movimientos que ha tenido, es Julio Algar. El apostar por él, para este banquillo, es un lujo para el Lorca y evidentemente lo veo hiperpreparado, pero ya no solo para esto, sino para cotas mayores. Gracias. Venga, a vosotros.